¿Qué hacen muchachos? ¿Cómo me les va? ¿Qué tranza la garbanza? El día de hoy muchachos estamos en épocas navideñas, ustedes saben, diciembre con toda su amor y su alegría Por eso vamos a hacer un video de algo que sacó esta marca Ojo, no me pagaron, guiño, guiño, no mentiras, no, se les fue lo que no me pagaron nada Sino que sacaron como un helado de buñuelo, algo así Y la verdad, buñuelo y helado en una misma frase suena como raro, güey Entonces vamos a ver qué procede Estamos aquí con el FAMAS Bueno muchachos, serían 10.000 ¿Qué más, perro? ¿Qué expectativas tienes, güey? Pues es que yo no soy muy fan del buñuelo en general y pues de los buñuelos caros, pero ¿Y este piro? Ya comencé tirando... Sí, ya empezó tirando hate en el video, como no le va a gustar el buñuelo, güey No, pues no, marica, no sé, es como se me hace como muy seco, güey ¿Y la natilla? No, la natilla si deli ¿Y arroz con leche, con uvas pasas o sin uvas pasas? Arroz con leche es mi preferida, mi comida preferida ¿Y uvas pasas o sin uvas pasas? Pues no importa, vivo con las dos sabe rico Ah, bueno, bueno Pero prefiero de todos tus besos Ay, tan lindo, güey Y en diciembre, mejor aún Está justo a mis espaldas este sitio conocido del señor Buñuelo Qué pena, hay mucha sol, hay mucho sol Muchachos me es de género esto Ya vamos a ir a ver qué onda, ¿listo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Quisiera probar ese helado de buñuelo A ver, sí, por favor ¿Algo más? No, solo eso ¿Te puedo pagar? ¿Te puedo pagar con tarjeta, cierto? No, no señor Con historias ¿Tome? Espera, espera, ¿2,000? ¿Me prestas, bro? Solo tengo más monedas Creo que hay 4,400 A ver, ¿1,000? ¿2,000? Destapando la alcancía para hacer un video De un puñuelo Mira, creo que hay 4,400 Gracias, señor Vale, gracias ¿Qué queso lo deseas? ¿De cuáles tienes? Arequipe, queso, coca-dilla y mora Ah, no, arequipe, chocolate y coca-dilla Mora, por favor Para ir comiendo así Para irlo comiendo, por favor Madre de eso ¿Y cómo es? ¿Dónde está el helado? No entiendo ¿Dónde está el helado? ¿Dónde está el helado? ¿Dónde está el helado? Ah, no Y yo acá ¿Y eso qué es? ¿Dónde está el helado? ¿Dónde está el helado? Yo, pero Esperen No, no Hay algo mal acá Yo no sé De estar por dentro Ok Gracias 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 Bueno, vamos Ya compramos esto Valió 4,400 pesos Vamos a ver ¿Qué onda? Yo la verdad Les voy a ser muy sincero Esta marca de señor Buñuelo La verdad casi no me gusta Porque Siento que empalaga mucho Entonces como que Me parece que el Buñuelo perfecto No debería tener nada por dentro Sino Así, solito Pero esto no baila Vamos a ver Bueno, pues El helado está rico Parece Como heladito de que McDonald's No sé No, está rico El helado está rico Oigan No es mentira No es por chuparle Las per**as A los del señor Buñuelo Pero el helado Está muy rico Me atrevo a decir Que está más rico Que el que venden En McDonald's Que es ese conito Que es muy famoso En McDonald's Está más rico Que eso Me das, bro El pirón no me ofrece Ni un poquito, ¿no? No, ya le estaba Ya le iba a ofrecer Quería decir ese apunte Quería hasta que yo le pidiera ¿Verdad? Porque a usted le gusta Ser humillante El youtuber más humilde Voy a ofrecer Voy a ofrecer como yo Con eso Cuidelo Madre mía, me acabo de comer Una menta, güey Ah Le entró como en reversa Está bueno Está bueno porque no está caro Pero no, yo no lo compararía Con la crema El sabor Dígame si está o no está rico El sabor sí Pero la textura es como Diferente No está rica Ahí va el primer mordisco Ahí va el Marita, es en todo Una muy buena combinación, güey ¿Sí? Está buenísima Venga, lo grabo A ver Bueno, a Cris Probándolo ¿Sabes por qué me pareció? Qué rico Estoy como el gaspí, güey Así ¿Sabes por qué me pareció? Es rico porque El buñuelo es muy seco, güey Y el helado Pues lo humedece Muy rico, güey Uy, sí Uy, ¿para qué? Pero este sí está chingado, güey Esta combinación Está muy buena ¿Saben a qué se puede asemejar? Cuando usted compra Al buñuelo con helado Uy, marica Uy, sí No, se asemeja Como al A los waffles Cuando hacen waffles Y le echan helado Ajá Es, marica Es esa combinación Porque el buñuelo Tiene esa textura Como que es masita Como que es esponjadita Y eso es lo que dice Tomás Está seco Como tu corazón, bro Así como está seco, marica Con el helado se moja Y sabe muy rico Entonces está una re chimba O sea, la verdad La verdad No me gustan los buñuelos De señor buñuelo Pero el buñuelo El helado sí está rico, güey Y está barato Cuatro lucas, marica Uy, re humilde Yo de esta pela alcancía Para venir a comer acá Y lo re barato Y le faltaba el quino Me gustan los ricos, güey ¿Qué más? Sí, esas Bueno muchachos Ya como nos comimos el buñuelo De pronto lo único malo Que no me gustó para nada Es que dan estos envases plásticos Que es contaminación Y ustedes saben El calentamiento global La hipotenusa La hipotenusa, ¿no? Como que Coyotes Te empiezas a tirar palabras así Aleatorias, palabras random No mentiras, no Lo único malo Es que no es gratis, güey Y no recién tarjeta Pues porque, o sea Yo soy el youtuber más humilde Y, o sea ¿Quién carga efectivo, güey? O sea, ¿qué te pasa? Yo efectivo, no Yo me colo en el trasmis, güey No mentiras, muchachos Ya hablo mucha mierda, güey Que pereza Mucha comida Muy recomendado, muchachos Para que se queden al pelito En este caso, mi perra Gracias ¿Te gustó todo el lado, perra? Sí, pero igual me tienes que dar pena ahorita No, pero sí Sí, está muy recomendado Para que vengan aquí a la séptima A ver este grandioso alumbrado navideño Que veo que Está muy lleno de cosas Está muy bonito En serio Que la ciudad más top Del alumbrado navideño O sea, esa combinación Muy buena Para que vayan Con el pelito Con la mosita Con el entuque Con su mejor amigo gay Y feliz navidad Pues porque no ha dicho Y este yo lo sé Sí, muchachos Feliz navidad De verdad que Muchas gracias a todos ustedes Por apoyarme Por todo este año Y espero que Todas sus metas Y todos sus procesos Y todas sus vainas Se les cumplan Y puedan crecer Profesionalmente Espiritualmente En todo sentido No mentiras Ya me estoy poniendo Curzi Pero no Me he hecho las mejores Espero les haya gustado el video Un consejo Los mejores calzoncillos del país Son los Leopoldo Hasta luego De conclusiones serias Diría que el helado Está rico No es mi helado favorito Pero está muy bueno El buñuelo también es rico Es que solo por gustos personales Yo no puedo evaluar todo Le haría un 8 de 10 Está muy bueno El precio para ese lugar Está bien Y más que todo Porque lo puedes Consumir en cualquier tiempo ¿No? Desayuno Almuerzo O cena